Un siniestro vial se registró el día de ayer en uno de los túneles de la vía Buenaventura, Cali. El hecho se habría presentado en horas de la tarde. Un hombre identificado con el nombre de Luis Eduardo Peña Ocoró se transportaba en una motocicleta cuando al parecer fue impactado por un vehículo de carga pesada que no se habría dado cuenta de lo sucedido, según relata una de las personas que graba con su teléfono móvil. Una mula lo atropelló aquí en el segundo o tercer túnel en el sentido Buenaventura, Cali. Parece que la mula ni cuenta se dio. Acabo de suceder esto a la hora. Ahí está el 901. De la víctima se conoce que era natural del corregimiento de Triana y entre amigos y familiares era conocido como tocayo. Por lo pronto se está a la espera de que las autoridades correspondientes investigan el caso para dar claridad al hecho. Desde este medio de comunicación se le hace un llamado a los conductores para que transiten con responsabilidad y precaución, aún más en esta temporada de lluvias.